... Ahora, a mí me dicen que yo no estoy a la altura, no tengo capacidad. Se me ve como a un indígena. No, 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 yo no soy, yo no... Claro, discúlpame, somos de distinta cultura. Yo no estoy hablando... De mí. No, usted ahorita acaba de hablar en quechua. Sí. Correcto, pero yo estoy hablando en español. En el corte me va a decir qué es lo que le ha dicho a nuestra audiencia. Nos vamos a la pausa y volvemos con más en el programa. Cuénteme, ¿qué le dijo? Los ciudadanos hablantes de lenguas originarias tenemos todo el derecho de expresarnos en nuestras lenguas, en todo espacio, a través de los medios de comunicación. Y es el momento para ponernos a pensar que en nuestro país no pueden estar limitados estos espacios de voz pública solo al español, considerando que en nuestro país tenemos 48 lenguas originarias y algunas de ellas son de población, digamos, no menor, como el quechua. El quechua lo hablamos alrededor de 4 millones de peruanos. Y creo que en adelante podría ser mucho más, porque la nueva generación, los hijos, los nietos, los bisnietos de los quechua hablantes, andinos, del centro, sur, norte del país, hoy más que antes demandan aprender la lengua, hoy más que antes se valora con mucho orgullo tener una lengua adicional al castellano. Entonces, creo que hay una necesidad de mirar al país, no dividido geográficamente, en el sentido de que, porque alguna vez se nos dijo, ¿no? Hablas quechua en donde la gente habla quechua, ¿no? En Ayacucho puedes hablar, pero no en Lima. No puedes hablar en el Congreso, háblalo con tu pueblo, ¿no? En la zona rural donde todos se van a entender. Y eso es un error, es un error tremendo y es un acto discriminatorio. Porque todos tenemos un derecho a expresarnos en nuestras lenguas. Los derechos lingüísticos implican que tú puedas ejercer tus lenguas en todo espacio que encuentres y sea una lengua respetada, valorada. Y creo que ese es el mensaje de fondo, ¿verdad? O sea, no solo es útil el quechua en contextos donde hay población quechua hablante, y menos hoy en donde la gente tiene desplazamiento permanente entre el ámbito urbano-rural. Y Lima, digamos, Lima no es solo de español hablante, ¿no? O sea, aquí tenemos también población quechua hablante. Y si se trata de un medio de comunicación masiva, como en este caso la televisión, un canal abierto, de señal abierta, pues van a escuchar no solamente la gente de un sector o de una región. Entonces no puede haber una barrera geográfica o sectorizar dónde es que uno tiene que hablar el idioma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!